Con nosotros Jorge Calabrés, Arantxa Rodríguez y Enrique Márquez, perdón, que se me ha ido la cabeza al ver a los jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas. Suelo generar ese efecto. Sí, ¿verdad? Es verdad, lo entiendo. ¿De que se te olvida o...? No, 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 se le va la cabeza. Se le olvida al conocerle. A la mujer se le va la cabeza. Lo entiendo y lo disculpo. ¿Ah, sí? Bueno. Vamos a centrarnos en el partido, Márquez, ya que empezamos contigo. ¿Cómo lo ves? Hombre, lo veo bien. Yo creo que lo que más me puede causar así mal rollito son las dudas que ha tenido el equipo en las últimas semanas. Porque, evidentemente, en condiciones normales, esta pregunta no nos la haríamos. Sí, nos la haríamos, pero mentiríamos con los tópicos habituales de, bueno, no hay rival pequeño, no hay enemigo débil, hay que tener cuidado, esto es un deporte muy ajustado. Vale, lo que quieras. Madrid es muy superior en todos los sentidos, a nivel global, hombre por hombre, en todos los sentidos al Bilbao Básquet. Es verdad que este equipo ha ganado a la sorpresa en la Liga CB, ¿no? Pero en condiciones normales y sin esas dudas que han asaltado el equipo en las últimas semanas, yo creo que el Madrid debe estar mañana en semifinales. Ya lo decía Pablo Lázaro, lo de hoy, Arantxa, es una final. Sí, porque en la Copa cualquier error te deja fuera de la competición, con lo cual tienes que dar el máximo desde el primer partido. Es una competición preciosa precisamente por eso, ¿no? Porque te exige o exige que todos los equipos que participan en ella tengan que jugar al 100%. El Real Madrid en los últimos años siempre ha estado presente en la final, luego ha habido diferentes desenlaces, no vamos a recordar otra vez lo que pasó el año pasado, pero bueno, que siempre ha estado ahí. Sí, 2018 y 2019. Sí, pero a mí estoy un poco en la línea de lo que te está diciendo Marqués, ¿no? Este equipo, si algo ha demostrado en los últimos 10 años es que te puedes fiar absolutamente de ellos, que muere en la cancha y que siempre da todo lo que tiene dentro. Pero evidentemente no siempre se puede ganar porque si no sería algo inédito y extraordinario en el baloncesto mundial, pero es un equipo que está cerca de la perfección, con lo cual garantías de que hasta el final van a estar luchando y de que si se pierde será por otras circunstancias. Pero vamos, yo tengo absoluta confianza y aunque es verdad que en el último mes ha habido resultados que a lo mejor no te podías esperar o te tienen mal acostumbrado, pero tengo, como te digo, y soy pesada reincidente, absoluta confianza en este equipazo. Jorge, ¿por dónde pueden pasar las claves de este partido? Intensidad desde el primer minuto. Yo creo que la clave para el encuentro, para que tenga un devenir normal, que podría ser el que decía Marqués, que el Real Madrid es muy superior a este Bilbao Basket, creo que tiene que haber una intensidad del equipo de las dos desde el primer minuto. Sobre todo para bajar el suflet de un Bilbao Basket, pues que llega sin presión, llega a celebrar la Copa y eso es quizás el arma más peligrosa que puede tener el equipo de un ex madridista como Mumbrú, que está haciendo un trabajo fenomenal en Bilbao, un equipo que se ha clasificado de forma heroica en el último minuto para la Copa del Rey y que va a ser un encuentro mucho más complicado de lo que a priori puedes creer. Es un encuentro trampa en el que es el primer día, en el que el Real Madrid, pues también hay que quitarse esas dudas que viene arrastrando del último mes, sobre todo las últimas semanas y para ello el Bilbao Basket jugará sus cartas. Pero yo creo que en condiciones normales el Real Madrid tiene que estar en semifinales y creo en este equipo y apuesto a que lo va a hacer, sobre todo por la profundidad de banquillo que tiene en un torneo como estos tan cortos en los que todos los partidos son finales. Es muy importante y para mí es uno de los grandes favoritos para estar en la gran final y luego levantar el título. Veremos si este año ya no hay esos problemas arbitrales que hubo las últimas dos temporadas, esas dos finales contra el Barcelona en las que se decidieron por una falta que no se quiso ver sobre Taylor y por... Y el rebote. Y el famoso rebote que era de Randolph, que el instant replay, que no se quiso ver todas las tomas y se tomó una decisión en contra de lo que mostraba la imagen, en lo que para mí ha sido la decisión arbitral en el baloncesto de los últimos 20 años más alucinante y fuera de lugar que ha habido. Yo estaba allí presente en el Wissing Center y la verdad que fue... no entendía cómo un árbitro podía señalar lo que no era y más viendo las imágenes después. Pero bueno, vamos a confiar en que la labor arbitral es la normal en esta Copa y que el Real Madrid está a su nivel, entonces ahí es el gran favorito para levantar otro nuevo título. Son cuatro días muy intensos con partidos a vida o muerte de puro baloncesto que han empezado hoy a las 7 de la tarde. Fútbol Club Barcelona contra el Valencia Basket, vamos a actualizar marcadores, volvemos con Ocaña hasta la redacción de Real Madrid, conecta. Ocaña, minuto y resultado. Bueno, pues quedan un poquito más de cinco minutos para el final y ojo porque está saltando la sorpresa en el Martín Carpena de Málaga. Va ganando más seis Valencia Basket y eso que ha tenido ventaja de incluso más once y es que acaba de anotar un triple el Barcelona. Cuidado porque se puede colar en las semifinales el equipo taronja. Recordamos que es doblemente importante porque en el caso de ganar nosotros esta noche al Bilbao Basket, al equipo al que nos enfrentaríamos sería al que saliera de este emparejamiento. Por lo tanto, como digo, poco más de cinco para el final del partido. Seis arriba Valencia Basket ante Barcelona. Gracias Ocaña, pues enseguida volvemos contigo para conocer finalmente el resultado de ese partido. Ahora nos centramos en lo próximo para el Real Madrid de fútbol. Este domingo vuelve la Liga al Santiago Bernabéu, jornada número 24 y el líder de la Liga recibe al Celta de Vigo en casa. Un estadio, el Santiago Bernabéu, donde ningún equipo ha sido capaz de ganar esta temporada. Un Celta de Vigo, Marqués, que ha salido de los puestos de descenso después de la victoria de este fin de semana contra el Sevilla, que está teniendo una temporada un poquito irregular, podríamos decir. Sí, sí, miras a los jugadores y los cromos son tan bonitos que te da la sensación de que tienen para mucho más, ¿no? Pero los equipos que no arrancan bien, luego pues se llenan de dudas, no saben muy bien por dónde tirar. Es un equipo tradicionalmente ofensivo, de muy buen fútbol el Celta, y cuando se atasca y cuando no encuentra el juego, las dudas en los equipos jugones, digamoslo así, son mayores que las de un equipo que tenga tradición o que esté construido simplemente para mantener portería a cero, para pelear, son equipos más pegados a adjetivos más raciales, ¿no? Garra, pelea, cosas de estas, no. El Celta es un equipo que vimos y ves a sus jugadores y se te ocurre pensar en Aspas, Rafinha, en fin, la gente que tiene siempre dice, estos juegan muy bien y me van a ganar desde la posesión, desde el buen trato de balón. Bueno, el Madrid ganó allí en aquel partido que pasará la historia porque Modric se fue a la calle en una cosa que luego ya dejó de ser, fue solo ese día y luego dijeron, oye, que no, que no, que me arrepiento, que ya lo vamos a quitar, ¿vale? Pero Modric se quedó en la calle. Es que era algo tan absurdo. Sí, 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 pero que bueno, que tuvo un partido que siempre ha sido un campo muy complicado para el Madrid. Yo lo que espero es que no deje el Madrid lugares a las sorpresas ni este domingo ni luego contra el Levante y pueda plantarse en la situación que tiene para recibir al Barcelona en lo que yo creo que puede definir el año. Pero, sinceramente, el Celta, siendo verdad lo que dices, ha mejorado, le ganó a Sevilla. El Celta está el 16º, ¿no? Es que... Es el que marca ahora el... El 16º después de cuatro meses de competición. Sí, que salió el otro día. Es decir, es un equipo, para empezar, ya te doy pistas, anímicamente débil. Es decir, si le haces un gol, no va a decir, venga, vamos, que me toséis. Pero es un equipo que, por calidad y por plantilla, no debería estar ahí. Por jugadores... Es un equipo para jugar mucho más al fútbol de lo que le ha hecho, tú lo has dicho. Rafinha, Iago Aspas, Denis Suárez. Denis Suárez, o sea, tiene para hacer un centro del campo y una delantera. Ahora ha fichado también a Smolov. O sea, está buscando soluciones. Oye, a ratos lo hace muy bien, ¿eh? Y lo que pasa es que tiene ratos de desconexión, que es lo que le está penalizando. Y sobre todo que, al revés de otros años, en Balaídos no ha conseguido sacar todos los puntos que debería cuando era un fortín. Luego es un equipo que demuestra siempre esa dependencia de un jugador como Iago Aspas. Y esos son los puntos a explotar. Pero el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, se está mostrando un equipo muy serio. Se está mostrando un equipo que quiere esta liga, que además sabe, que lo ha visto en las últimas semanas y en la última jornada principalmente, que para ganar esta liga necesitas ser mucho mejor que el FC Barcelona. Por una cuestión también arbitral. Porque al final parece que el Real Madrid, para ganar la liga, pues tiene que sumar 10 puntos más incluso de lo que tendría que haber sumado el Barcelona, porque le van a ayudar. Porque has pasado en las últimas jornadas, hemos visto un Betis-Barcelona con situaciones muy, 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 muy extrañas. Y al final eso pues también cuenta. Y el Real Madrid tiene que sacar todos los puntos y sobre todo muy importante lo que decía Enrique. Las próximas semanas, llegar al enfrentamiento contra el Manchester City en Champions y contra el Barcelona en Liga, una semana que es capital para esta temporada, llenos de moral, con los deberes hechos. Y los deberes hechos pasa por ganar este domingo al Celta Vigo y luego por ganar al Levante. Arantxa. Hombre, yo creo que entras en el tramo donde se cuece toda la temporada, ¿no? Es verdad que luego van a quedar meses, van a quedar partidos, pero hasta llegar aquí has tenido que pasar por muchas batallas, por decirlo de alguna manera, pero entras en la parte decisiva. Y la buena noticia para Zidane es que llega este momento con todo el equipo, con toda la plantilla a disposición, con la mayoría al 100%. Vamos a ver incluso seguramente el domingo cómo vuelve a tener los minutos Hazard, ya pensando en lo que viene por delante. Y el resto de los jugadores, a excepción de Asensio, que sigue con su recuperación, James, que tiene ese golpe, o Mariano, les tienes para poder disponer de ellos, ¿no? Yo creo que eso es una gran noticia y hemos visto también que el equipo físicamente, Zidane, no sé cómo se las apaña, bueno, sí, porque es listo y porque sabe el método Zidane y sabe cómo tienen que llegar los equipos en cada momento de la temporada, hace que ahora tengan un pico en el que sabe que las cosas se juegan aquí, ¿no? Y además, pues el calendario ha querido que te enfrentaras al Manchester City en los octavos de la Champions y seguidamente al Barcelona y te obliga, pues imagínate, a dos partidos a darlo todo, ¿no? Y para mí ahí va a estar la clave, para bien o para mal, de lo que va a ser la temporada, porque si ganas esos dos partidos y yo creo que estarás más cerca de alcanzar tus objetivos al final de temporada y si por el contrario los resultados no son buenos, pues será una lástima, claro. Totalmente. Por cierto, al hilo de lo que comentabas, Jorge, del tema arbitral, sigue la polémica con los árbitros, con todo lo que pasó en el Benito Villamarín y ojo porque esta mañana ha hablado Sánchez Martínez. Nos lo va a contar Ocaña, desde la redacción de Real Madrid Conecta. Ocaña. Pues sí, ha hablado el que fue uno de los grandes protagonistas de la pasada jornada por su mala actuación en el Benito Villamarín entre Betis y Barcelona, correspondiente a la jornada número 23. Y es que José Luis Sánchez Martínez no expulsó en el minuto 38 por doble amarilla a Sergi Roberto después de esta durísima entrada a un futbolista del Betis. Una clara decisión que, bueno, tuvo que poner de patitas en la calle al futbolista del Barcelona, pero no fue la única decisión polémica de este colegiado murciano porque también expulsó a Nabil Fekir con imágenes un poco rigurosas, ¿no? Como persiguiendo al futbolista después de esa rigurosa protesta del jugador francés del Betis. Además de dar por válido el 2-3 gol del Engled, donde el futbolista francés se apoya de forma notoria en el hombro y en la espalda del jugador del Betis. Ha hablado porque esta mañana se ha producido en la ciudad del fútbol de Las Rozas las pruebas físicas pertinentes para los colegiados. Y ojo al análisis, al bagaje que hace el colegiado murciano sobre su actuación de ese Betis-Barça que perjudicó claramente al conjunto verde y blanco. No sé si estas declaraciones le van a valer a Enrique Marqués. La carrera arbitral está formada a base de muchas experiencias, tanto personales como profesionales. Y en este sentido, pues bueno, fue otro día más, otra experiencia más, otro partido más. Y siempre de todos los partidos, tanto cuando los partidos son más intensos o menos intensos, siempre se aprenden cosas, siempre. Pero creo que no solo pasa en el arbitraje, creo que se aprende en cualquier ámbito de la vida. Es decir, cuando uno va a vosotros mismos, vaya a vuestro trabajo, pues hay días en los que no te esperabas una cosa y sales de ahí siendo más rico porque has aprendido algo. Entonces, pues bueno, particularmente sobre lo que me preguntaba y por responderte, pues te diría que fue un día más, un día en el que se aprende y un día en el que, por supuesto, se sigue creciendo a nivel profesional y personal. Marqués, por alusiones. Son unas declaraciones que podría hacer yo, pero no él. Yo puedo decir aquello de que sí, de que todo este... Vamos a ver, tampoco se trata de fusilar, de criminalizar al colegiado. Yo sinceramente creo que no es un árbitro, es una opinión mía personal. Es estrictamente en lo profesional. Yo creo que estuvo muy mal, creo que es un árbitro muy autoritario, muy, muy autoritario. Creo que es un árbitro con el que los jugadores no están cómodos y hablas con muchos y te lo dicen. Los jugadores saben perfectamente quién es el árbitro. Vamos, en cuanto ven la designación y quién les toca, saben con quién podemos hablar, con quién... Yo creo que... Fekir no lo sabía. Él quedó muy dañado en la imagen. Más allá de que a Fekir, yo soy su entrenador y le tiro de las orejas, por decir, tú no tienes que hacer eso, y eso está sin discusión. El jugador hizo mal, sí, pero jugadas de estas son muy groseras. O sea, tú no puedes no ver una falta de amarilla aquí, porque si, más allá de que tú tengas conocimientos para arbitrar, no sé qué lo decía hace poco, alguien del estamento, tú tienes que ver. O sea, hay condiciones fisiológicas imprescindibles en los árbitros. Más allá de que tú te sepas el reglamento, por supuesto, que es tu trabajo, y para eso les pagan, y muy bien, y me parece maravilloso, tú tienes que ver. Y si tú, por lo que sea, no ves, pues no puedes ser piloto de un avión, y entre otras cosas, no puedes ser árbitro. Y cuando no ves cosas muy claras que todo el mundo ve, hombre, pues yo no le voy a pedir que no fuera de juego, que no fuera de juego, que esté tapado, pero aquí, aquí, date la vuelta, mira para otro lado. Ojo que hay que echarle también, repito, la bronca a Fekir, pero como enseña la tarjeta con ese gesto autoritario, parece que se la tira. Yo le doy mucha más culpa a la jugada de Sergio Roberto que a esta. Esto me parece que perdió los papeles. Siempre estuvo por detrás del partido. Yo no sé si lo visteis. La sensación que yo tuve es, esta sensación que se tiene a veces de que el árbitro está totalmente desbordado, de que puede pasar cualquier cosa. Yo en el momento que pasó esta jugada, también te dije, y muchos lo habríais pensado, echará seguramente a uno del Barça igual hasta de forma injusta. Luego no fue de forma injusta, pero no me hubiera extrañado de haber pasado, porque estaba muy por detrás del partido. El error es que este tipo de colegiados en estos momentos de la temporada se le pongan a equipos importantes para determinados partidos, porque estás jugando la ruleta rusa. Y a veces sale la bala. Y es verdad que aunque hay jugadas aquí, que no son de bar, por decirlo de alguna manera, los errores ahora se miran con más lupa y duelen más porque tienes una herramienta como el VAR para poder corregir algunas opciones. Entonces cuando esas no se corrigen en el VAR y se ven, y desde el VAR, que en estas declaraciones Sánchez Martínez también hablaba del corporativismo, y decía que no había corporativismo, que si no al contrario, pues no, yo creo que no. Pero no hubiera pasado nada malo si hubiera dicho, oye, tengo días mejores que otros, igual el otro día no fue... No hubiera pasado nada. Pero si el titular es, me fui más rico... Sí, bueno, pues nada, encima. Se fue más rico. Qué suerte, qué suerte. O sea, metes un cagacho impresionante y te vas más rico. No, te vas más pobre. Bueno, el Betis se fue más pobre. No, y se fue más rico porque cobró por ese partido. Si se puede hacer un partido que... Yo sinceramente creo que no... Además, los árbitros jóvenes, que yo creo que han mejorado, todo mejora o muchas cosas mejora, los árbitros jóvenes yo los veo más preparados, más vetidos en el fútbol, la verdad que cobran una pasta y se lo pueden permitir. Físicamente también. Mucho mejor físicamente. Conocen más el juego. Muchos han jugado al fútbol y tal, pero no pasa nada con que digas, oye, pues no tuve mi mejor día. Pero ¿sabes el problema de los árbitros? Que no normalizamos desde el propio estamento y he de decir una cosa, que por lo menos ahora aparece más y da la cara, cosa que antes no aparecía. O sea, aunque sea para decir lo que ellos crean que deben decir, pero por lo menos ahora parece mirar la cara, que eso también es verdad, que antes no pasaba y no podías hablar con nadie del estamento arbitral y ahora por lo menos hay cosas que poco a poco se van mejorando. Pero yo he visto en Alemania que un árbitro se equivoca y sale después del partido y hace un cargutazo y dice me he equivocado y no pasa nada. Y no pasa nada porque es que el error arbitral, todos lo podemos entender, todos nos equivocamos alguna vez, pero parece que cuando tú ocultas ese error es porque estás ocultando algo. Si tú abiertamente dices, oye, me he equivocado, yo estoy en la jugada y es verdad, no ha pasado esto. ¿Sabes lo que pasa? Les deshumaniza, les deshumaniza. Por supuesto. Yo soy Sánchez Martínez, te miro partido, lo veo, o días después, como pasó en la federación ayer, tú sales y dices, pues mira, la verdad es que yo en el campo no vi que la entrada de Sergio Roberto fuera así. Y te tienes que callar y tienes que decir, pues chapó, si tú no lo viste así, eres el árbitro, pues nada. Pero tienes explicaciones. No es jugador, con lo cual, aclarada la acción, no tienes que decir nada más. Yo lo que más recrimino a Sánchez Martínez es la actitud. Es un árbitro desafiante. Muy autoritario, sí. Desafiante, va desafiando a los jugadores. En ese sentido, es como antes. Sí, es verdad. Es de los que antes... Te dispara con la tarjeta. Exactamente. Es un árbitro de los años 80, de los que venían y te sacaban la tarjeta en tu cara y si no podían, te abrían la cabeza con la tarjeta. ¿No es verdad? Pero es que eres un árbitro desafiante que con Fekir, en la jugada de Fekir, es él el que se va por Fekir. O sea, que es que esto es como el bombero pirómano. O sea, el árbitro que tiene que estar para apaciguar una situación, un partido, estaba desbordado. Porque se le había ido el partido. Se le había ido el partido por completo. No sabía lo que había pitado, si lo había pitado bien, si lo había pitado mal. No tenía un criterio fijo para sacar las tarjetas amarillas. Era un partido en el que podía pasar cualquier cosa. Y yo también lo decía cuando expulsó a Fekir y lo estaba viendo en directo. Yo creo que cualquier persona iba a expulsar a uno del Barcelona aunque fuera injusto porque estaba desbordado. Lo que pasa es que siempre los errores suelen caer del lado del Barcelona y eso, pues, es lo que chirría y no es la primera vez en esta liga ni en las últimas. Entonces, pues, que no quieras ver el... esa entrada de Sergio Roberto, que la mano del Englet en el primer penalti pudo ser roja también, que el empujón del Englet a Bartra, que al final choca con Carballo en el tercer gol. En el cuarto del Barcelona también hay... se pone encima de Bartra el Englet, al final, que fue el gran protagonista. Era Sánchez Martínez y el Englet, que estuvo en todos los araos. Marcó un gol y todo y acabó expulsado. Yo creo que, al final, estos errores, si quieres tener la mejor liga del mundo, tienes que tener a los mejores árbitros. perdóname un segundito, nos tenemos que ir a publicidad porque son las nueve menos nueve minutos exactamente y está a punto de comenzar el partido de Copa del Rey para el Real Madrid. Ese es el escenario. El Martín Carpena ya están los jugadores, lo acabáis de ver en Real Madrid Conecta y enseguida vamos a conectar en directo porque tenemos a un protagonista. Una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta hablamos con Chus Mateo en directo desde Málaga. A las nueve y media arrancan los cuartos de final para el Real Madrid y nos vamos a ir directamente hasta Málaga con Noemi Fernández que nos está pidiendo paso porque tenemos protagonista Chus Mateo entrenador ayudante de Pablo Lasso. Aquí está ya con nosotros Cris vamos a hablar con él en Málaga con Chus Mateo. Chus, por la gran experiencia que tenéis son muchas copas del Rey ya ¿qué nos ha enseñado este torneo? ¿Cómo hay que afrontar cada partido empezando por el de hoy? Bueno, este es un torneo que es un poco se podría decir el torneo de la sorpresa ¿no? No puedes en ningún caso confiarte en ninguno de los partidos todos todos los partidos desde el primero desde el de hoy son finales el perder hoy o ganar hoy significa seguir adelante o irte para casa con lo cual todos son finales no hay que dar o no hay que pensar en que ninguno de los ocho equipos que están aquí es una cenicienta o es favorito porque la experiencia nos demuestra que así es y que bueno para empezar a respetarnos nosotros hemos de respetar a todos los rivales con lo cual pues bueno esa es un poco la consigna que tenemos respetar siempre el rival que tenemos enfrente porque de esa manera respetamos nuestro trabajo ¿cómo está Chus el equipo? queremos saberlo todo nivel de confianza seguridad motivación bueno el equipo está bien el equipo está bien obviamente pues bueno durante una temporada van surgiendo cosas van surgiendo problemas que te hacen afrontar los momentos importantes los momentos determinantes de la competición pues en en una dinámica mejor o peor pero bueno en nuestro caso creo que estamos que llegamos bien que llegamos con muchísima ilusión muchísimas ganas como a todos los torneos cuando vemos pues bueno que hay opción de ganar un título obviamente nos gusta nos gusta competir somos un equipo que le gusta que le gusta pues bueno tocar tocar metal como se dice vulgarmente y ojalá que empecemos por hoy sabemos la importancia del partido de hoy es un partido contra Bilbao que entendemos que mucha gente pueda pensar que pueda parecer fácil para nosotros ya hemos perdido el partido de liga allí en Bilbao y le estamos viendo jugar y vemos que juegan muy muy bien tienen jugadores de muchísima calidad y jugadores muy capaces de hacer puntos con lo cual pues bueno hemos de estar realmente preparados para afrontar un desafío que va a durar 40 minutos seguro muchas gracias y muchísima suerte el Real Madrid va a pelear por jugar este próximo sábado las semifinales gracias Noemí Fernández y también a Chus Mateo que le teníamos en directo desde el Martín Carpena donde nada en muy poquito ya en menos de media hora comienza el partido para el Real Madrid bueno vamos a centrarnos en ese partido porque la cosa está calentita estamos pendientes del Real Madrid que está a punto de comenzar pero también pendientes de lo que está pasando con el FC Barcelona Valencia Basket porque está a punto de terminar os voy a preguntar aquí en la mesa ¿tenéis alguna preferencia en caso de que el Real Madrid gane esta noche? por el otro lado del cuadro ¿a quién os gustaría enfrentaros? Valencia Basket particularmente porque quiero siempre que el Barcelona pierda entonces es una cosa que no me voy a esconder a estas alturas de mi vida que si pierde el Barcelona yo soy feliz entonces prefiero Valencia Basket Marques hombre el Barça es un equipo mucho más potente pero si el Valencia le ganara en el día de hoy deja bien a las claras que es un equipo o sea yo creo que va a ser complicadísimo en cualquier caso bueno pues ya va a ser Valencia Basket porque ha perdido el Barça con lo cual ya con lo cual va a ser el Valencia Basket o sería el rival en caso de que el Real Madrid ganara yo creo que el Valencia Basket hemos visto en Euroliga y en la Liga que se lo pone complicado el Real Madrid siempre y primero tiene por supuesto el Real Madrid que ganar el partido de hoy que visto como viene vamos a no cantar victoria antes de que se juegue en absoluto pero lo que demuestra esta derrota es que pagar a un jugador 8 millones de euros no te da los títulos Jorge perdóname un segundito porque como comentaba Arantxa Rodríguez ya ha terminado el partido de cuartos entre el Barcelona y el Valencia Basket y vamos hasta la redacción de Real Madrid conecta con Ocaña para que nos cuente este final trepidante de partido Ocaña pues ha habido sorpresa en el Martín Carpena ha ganado el Valencia Basket al Barcelona que final de infarto al final lo ha hecho de cuatro puntos 78-82 para el equipo valencianista que final han pitado dos antideportivas a favor del Barcelona pero al final no ha sido posible para el equipo de Svetislav Pesic que se queda en el camino y ojo doblemente importante porque en el caso de ganar a Bilbao Basket nos enfrentaríamos a Valencia que ya está en las semifinales de Copa primer sorpresón que ha tenido lugar en Málaga Gracias Ocaña es lo que tiene la Copa del Rey por eso es tan especial porque o ganas o cualquier error te manda a casa Marqués Sí, sí ahora en los últimos años parece que ha habido menos sorpresas que lo que tradicionalmente suponía esta competición era casi una garantía de que había cada pelotazo tremendo recuerdo una victoria de muchos años de estudiantes cuando no lo daba nadie ni como candidato Juventud Sí, sí ha habido varios ejemplos de equipos que han ido de víctimas y ha terminado levantando el título hombre pues yo espero que no sea el Valencia porque mañana se cruzaría si gana el Madrid con el Madrid pero sinceramente hay que estar muy pendiente son tres días cuatro días pero vamos muy condensado todo y cuando tienes un fallo y te quieres dar cuenta estás en la ducha pero no ha habido esas sorpresas por el nivel que ha mostrado el Madrid en los últimos años al final la racha del Real Madrid de Pablo Lasso eso ha estado siempre en la final es menos un año que cayó en una prórroga en cuartos perdona un segundito Jorge porque fijaos quiero que miréis los monitores en estos momentos se están cruzando el Real Madrid que quiere conseguir su billete para las semifinales de la Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona que como comentábamos acaba de terminar fijaos qué imagen tan tan reveladora con tanto significado es un revés muy fuerte para el Fútbol Club Barcelona que vamos a ver cómo afronta el resto de la temporada recordemos que es de largo el equipo con mayor presupuesto en Europa que ha hecho un desembolso impresionante fuera de lo que era el mercado europeo para montar un equipo y hacerle frente al Real Madrid y que caiga así en unos cuartos de final de la Copa del Rey es un palo que vamos a ver cómo se recupera el equipo del Pési porque ya ha perdido también la Supercopa pierde ahora esta Copa del Rey y ojo que pueden aparecer muchos fantasmas de cara al final de temporada tanto en Euroliga donde recordemos el Barcelona desde que se cambió el formato no ha estado en la Final Four pero es que puede ser el primer año que vaya a estar en esos play-offs de cuartos de final de Euroliga desde que se cambie el formato lleva años deambulando por Europa y vamos a ver cómo afronta este tramo decisivo de la temporada después de un palo que es un palo muy grande para un equipo que tiene un jugador que cobra ocho millones de euros es que eso no lo ha hecho en Europa es algo un sueldo NBA y está fuera del mercado y eso demuestra que al final la solidez del Real Madrid de Pablo Lasso este año es que ha hecho un equipo ganador con muchos jugadores buenos e importantes pero donde la estrella es el equipo hombre siempre ha sido el equipo desde que ha llegado Pablo Lasso si algo se ha caracterizado el Real Madrid en los últimos años es que es verdad que un año puede brillar Mirotic un año puede brillar Yul otro año puede brillar Rudy otro partido puede salirse Tabares otro puede ser el año de Campazo Rando es que la versatilidad que tiene en la amplitud cada temporada hay un jugador que destaca por encima del resto pero es que cada partido vemos que hay diferentes MVPs y que al final esta gente llega al mes de mayo o al mes de junio que es cuando acaba la final de la Liga CB con más de 80 partidos en sus piernas que se dice pronto y mantener el nivel competitivo en todos ellos es muy difícil y sobre todo tienes que tener mucha, mucha cabeza en ese cruce de caminos me imagino que los jugadores del Real Madrid habrán pensado y habrán o van a salir más avisados a la pista porque cuando estás viendo que el Barcelona que yo creo que junto al Real Madrid era el gran favorito para hacerse con este título sale a las primeras de cambio porque ni siquiera has perdido en semifinales que has perdido en cuartos de final a las primeras de cambio eso también mete responsabilidad al Real Madrid y lo bueno es que el Real Madrid se ha manejado muy bien y sabe manejar esos momentos tan difíciles que solo los grandes jugadores los grandes equipos los grandes entrenadores dominan y ya están avisados y son conscientes y lo saben ya porque siempre hay sorpresas en la Copa que tienes que salir a la cancha centrado y no perder en ningún momento la atención Madrid que era Real Madrid Barcelona y Valencia sin desmerecer a Bilbao Básquet pero que tiene esa fama de mata gigantes esta temporada y que es un rival también a tener muy en cuenta y luego los anfitriones por un lado Unicaja con una oportunidad de oro para volver a estar en una final de la Copa ACB y un equipo que a mí me gusta mucho y un jugador que será madridista que es Carlos Lozen el Casademón Zaragoza que para mí tiene muchas posibilidades también de afrontar esta Copa y de llegar lejos por tanto es un equipo que hace un buen baloncesto que ha dado grandes sorpresas esta temporada y luego un Iberostar Tenerife que viene de ganar la Copa Intercontinental con grandes jugadores y Morabank que siempre está luchando al final es una Copa muy igualada para mí la más igualada de la historia y cualquiera de esos cuatro no me sorprendería verlo en la final pero por preferencia preferiría me gustaría verlo a Unicaja como a Fritjón y equipo con historia o a Zaragoza por el baloncesto que propone Arantxa creo que Málaga juega en casa y es una ciudad muy baloncestística y no sé apoyado por su público quizá a lo mejor tiene ese plus de ventaja con respecto al resto no tengo ninguna preferencia que el que se lo gane en la cancha que siga adelante y realmente a mí el único que me preocupa es que en la final pueda estar en una de las llaves el Real Madrid el rival te digo la verdad que hasta el día de la final no me preocupa y me da igual porque al final tienes que ganar a los mejores para ganar los títulos sean cuartos sean semis o sea en la final estamos viendo imágenes mira justo Sergio Yul en pantalla en estos momentos que buenos recuerdos nos trae la Copa del Rey Málaga 2014 precisamente con Yul como protagonista Márquez bueno él tiene páginas tremendas en este sentido porque cuando piensas que es imposible ya hacer algo de esto pues aparece y tira desde su casa y entra yo espero que haga una muy buena Copa porque sorprendentemente bueno el deporte va tan rápido todo esta vez es tan cruel que ya he podido escuchar alguna voz que otra pues criticando yo creo que injustamente a Yul y espero que haga una gran Copa porque es un jugador de los que no salen cada más que cada 10-15 años y el Mareá tiene la suerte de disfrutarlo y de mantenerlo que es algo que nadie pensaba que podía suceder en el momento que hubo el cambio del contrato de televisión de la NBA y empezaron a pagar a cualquier jugador suplente de los que juegan 5-6 minutos pues lo que decía antes Jorge 8-9 millones de dólares y están cobrando a día de hoy y entonces que este jugador se haya querido quedar en Europa es algo tremendo no en Europa en el Real Madrid porque a lo mejor en otros sitios nos hubiera quedado sí pues posiblemente entonces yo creo que hay que pensar solo mucho antes de levantar la voz contra Yul con Yul y con todo el equipo con todo el Real Madrid esta noche queremos dormir semifinalistas de la Copa del Rey veremos qué es lo que pasa porque quedan nada menos de 20 minutitos ya muchas gracias Jorge, Arancha y Márquez que tengáis buena noche y ojalá ganemos ojalá esta noche y el domingo esperemos estar el sábado primero con las semifinales y luego el domingo con la gran final crucemos los dedos muchas gracias a los tres nosotros seguimos en Real Madrid Conecta ahora con Ocaña vamos a echar un vistacito a las redes sociales a ver qué se está cociendo Ocaña venga Cris ponemos punto y final a este Real Madrid Conecta número 68 con ese final de infarto en el Martín Carmena Carpena que ha dejado en el camino al Barça de Pesic y muy pendientes de los cuartos de final de nuestro equipo ante Bilbao Básquet también la cosa va de copas y es que para los más futboleros os digo que acaba de marcar la Real Sociedad de Penalti ante el Mirandés minuto 10 1-0 va ganando el conjunto de Imanol Alguacil y ahora sí punto y final a este Real Madrid Conecta 68 el resumen de las redes del día nos lo trae como siempre nuestro compañero Nacho Díaz hasta mañana Madridistas hoy empieza la Copa del Rey y por eso quería mandaros este mensaje necesitamos vuestro apoyo para poder levantar el título de Copa y cuando los focos se centran con los pies en la tierra y faltan tres finales para ser leyenda es el momento de luchar se acabó la espera el resumen en las redes con el básquet como estrella toca salir ahí fuera a pelear cada batalla el madridismo unido y un equipo que no falla hay que jugar con garra darlo todo en esta copa quien no arriesga no gana y vamos a alcanzar la gloria saltemos a la cancha a bailar con la pelota a dejar las cosas claras desde fuera y en la zona vamos a hacer historia no falla la memoria van cinco para el aso y queremos la victoria cambio de tema cambia la temática dejar la teoría para pasar a la práctica remar con confianza con trabajo y con constancia vivir la vida al límite y siempre sacar la magia arranca ya la copa del rey en Málaga y nos vamos a ir en directo hasta allí con Noemi Fernández y también vamos a conocer la agenda del primer equipo de los de Zidane para las próximas horas y también toda la actualidad del Castilla nos fijamos primero en nuestro equipo de baloncesto a puntito de arrancar el partido última hora Noemi Fernández a pie de cancha ya sí que sí empieza este partido de cuartos Cris para nuestro equipo para el Real Madrid ya 16 minutos para que arranque por eso tenemos a los dos equipos que se van a enfrentar a partir de las 9 y media de la noche en pista el nuestro el Real Madrid han saltado nuestros jugadores hace muy pocos minutos pocos minutos también de calentamiento debido al otro partido de cuartos ya hay un semifinalista de esta nueva edición de la Copa del Rey de Málaga el Valencia Vázquez queremos tener otra de esas plazas de semifinales y estar aquí el próximo sábado jugando por una plaza en la final ¿qué es lo próximo que va a pasar aquí? cuando falten siete minutos para que arranque el partido arrancarán las presentaciones de ambos equipos primero Valencia Vázquez juega como visitante hoy ¿por qué? porque el Real Madrid terminó como campeón de la primera vuelta de la liga campeón de invierno por eso va a afrontar todos sus partidos de la Copa como local ya tenemos muchas ganas de partido y vamos a pelear por estar aquí el sábado una agenda la de nuestro primer equipo ¿qué pasa por lo que suceda aquí en la ciudad Real Madrid antes de que nos enfrentemos al Celta de Vigo este domingo en el estadio Santiago Bernabéu y lo más inmediato es el entrenamiento de este viernes el penúltimo antes de ese partido el que comenzará a las 11 en punto de la mañana el último entrenamiento lo llevarán a cabo lo realizarán este sábado en lo que será un nuevo día de previa en la ciudad Real Madrid mañana a las 11 de la mañana entrenan nuestros dos primeros filiales en esta ciudad Real Madrid tanto el Real Madrid Castilla como el Juvenilá entrenarán tanto mañana como pasado sábado a las 11 ambos juegan el domingo el Real Madrid Castilla lo hace a domicilio a las 12 del mediodía frente al Rayo Majada Onda a las 3 de la tarde nuestro Juvenilá recibe al Atlético Pinto dos partidos que veremos este domingo aquí en Real Madrid Televisión 14 minutos exactamente para que arranquen los cuartos de final de la Copa del Rey para el Real Madrid esta noche queremos dormir semifinalistas y mañana en Real Madrid Conecta os vamos a contar todo lo que ha dado de sí del partido y vais a ver también las mejores imágenes y ojo porque tenemos a todo un bicampeón del mundo de maratón Abel Antón mañana en directo en Real Madrid Conecta muchas gracias y a por la Copa del Rey madridistas conmigo y a por la Copa del Rey Gracias por ver el video.